Bueno y el alcalde de Baruta, Gerardo Ulay, finalizó con éxito la operación Juguete. Esto bajo la premisa de que ningún baruteño se queda sin regalo esta Navidad. En 19 puntos, desde las 6 de la mañana comenzamos la repartición de juguetes y cada chama se lleva su juguete para Navidad. Esta es una forma de ser solidarios y muchísimas gracias a todos los que colaboraron. La alcaldía de Baruta sigue trabajando para su gente. Alrededor de 25 mil niños se beneficiaron de esta noble causa que se encarga de llevar juguetes nuevos a los pequeños de más bajos recursos de la jurisdicción durante las Navidades. Los obsequios fueron recolectados en la actividad Peaje de Juguetes que se realizó durante dos sábados en la Plaza Alfredo Sadel en Las Mercedes.